El Partido Acción Nacional no renovará su alianza con el Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, particularmente con el grupo liderado por los Valencia. Así lo declaró el secretario general de este partido, Javier Estrada Cárdenas. En este mismo sentido, añadió que coinciden con la postura del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de no ir más en alianza con el Partido Tricolor que actualmente dirige Guillermo Valencia Reyes. En lo que concierne a los que tenemos voz en el consejo como tu servidor, mi posicionamiento desde hoy, y aquí coincidimos con el alcalde Alfonso Martínez, que no más alianzas con el PRI de los Valencia. Totalmente de acuerdo, porque no sabemos a lo que juega. Hay días después de tanto golpe que nos ha propinado políticamente hablando, como para todavía estar pensando en una alianza con ellos. Digo, yo lo quisiera de verdad verlo de candidato a gobernador del PRI. De verdad lo quisiera ver para que la sociedad, los mismos PRIistas le reconozcan el trabajo que a mi juicio no hizo, o que si lo hizo, lo hizo a favor del oficialismo. Estrada Cárdenas catalogó que la experiencia en las elecciones pasadas con el PRI fue mala. Además afirmó que Valencia Reyes se dedicó a golpetear a los partidos de la alianza, en su momento a Octavio Campo, dirigente del PRD y después al PAN. Pero nunca se mostró de esta manera con el partido que actualmente gobierna al referirse a Morena, partido con el que refirió estar verdaderamente aliado. Antes de la conformación de alianza, el dirigente actual del PRI se ha dedicado a golpear a la alianza y no vemos un posicionamiento de su parte en contra del partido oficial. Tal parece que su verdadero aliado es el partido oficial. En una época agarró a Octavio Campo y luego agarró a Acción Nacional y luego llegó a la alianza y empezando después de las elecciones vuelve a golpear que se termina la alianza, que Alfonso esto, que Alfonso aquello. Los que estamos en política sabemos que las elecciones no se pueden ganar sin estructura y de ahí que Andrés Manuel López Obrador en el 18 ganó con la estructura del PRI. Hoy la han mejorado porque se han reforzado prácticamente todo el PRI está en Morena y el que se queda fuera de Morena pues hace trabajos, como lo vimos en Michoacán, también a favor de Morena. Además, el secretario general de Acción Nacional afirmó que no se puede hacer equipo con un dirigente que tiene doble voz, ya que Memo Valencia no es congruente con sus declaraciones, ya que un día declara que no iría con Alfonso Martínez, pero posteriormente señala que estará dispuesto al diálogo. le está sirviendo al partido oficial desde mi punto de vista. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Por último, Javier Estrada aclaró que no puede asegurar si para las elecciones del 2027 se busque o no la alianza, al explicar que se realizará el cambio de la dirigencia de esta fuerza política y será quienes estén al frente de este partido en ese momento quienes tomen la decisión. Con imágenes de José López, informó para Noti13, Begonia López.